¡Amón! La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros eco arroba ecomedios.com Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia Más información en buenosaires.gov.ar barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos tu hogar, tu empresa o tu comercio contamos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país conoce todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así gota a gota formar ese poderoso océano Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano pero sin tu aporte al océano le faltaría una gota Es un mensaje de AISA Por ahí, sin darte cuenta, le contagian las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen ¡Qué dale! Es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia Te financia el ciento por ciento y hasta en cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento tramitar tarifas sociales visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas Ingresa en gba.gov.ar barra el estado en tu barrio Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo Una fragancia acuática e intensamente masculina Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Cada papa es único y especial Por ese motivo, Fabré Montmaiu ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día Fabré Montmaiu Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiu Brut Nature Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiu para agasajarlo todos los días Amor, salimos a cenar Yo invito, tengo un 100% de bonificación ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno Contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar Prosegur es seguridad pensada por expertos Atención 24 horas Aviso inmediato a la policía Y envío de acuda Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo Bases y condiciones en la web Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo Encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina Y esto lo quiero ver Y esto lo quiero ver Lástima que me está el dron Castro Te veo un dron Castro querido La historia de la historia de la historia de la historia de Buenos Aires Muchas gracias Estamos en la rioja señores Y dice Chidoja la niña que chaya Por la mañana Mi corazón Y él al lado del fuego Tanto desvelo Ni un desamor Ni un desamor Menos juega en el mayo Carnavalito Enloqueció Lule Tucumán Chaya Por la ventana Dignicio busca La salvación ¿De qué es? La salvación Dice Dice que quiere que marva la tarde Se oye la propanación Todos el bosque Se apoya y no te dice Vamos para el corazón Los dos Y es que los amos Viene el cajón de Germán Salda, mira el carros Es alabanca y carador Lleva en el arco Una rosa de amor Anillo carnavalosa Hay carnaval de ferero Quiero yo En algún beso No me lo puedes sacar Caería al barra Un rechazo a peor Recién cortada del huerto Todos el bosque Todos seremos en San Puyay Y este es así Santa Fe Qué lindo Y ese A ver La Borde La Borde, Córdoba La Borde, la Bandeira Estamos en la Rioja, señores Viva la Rioja Viva la Rioja Viva la Rioja Muchas gracias por estar presente La televisión pública Vino Santa Riojana Y una comparsa De amanecer Chaya Viste de blanco Vuelven a la Rioja Hombre y mujer Vente grito Hombre y mujer Dicen que tienen que parar a la tarde Se oye la profanación Nos vemos en San Puyay No es de triste Vamos pa'l corso A los dos Y aquí hay un saldo Que el retallo te quema La salamina y el carros De salamina y el carros Que va a negar Una rosa de amor Vanillo carabalosa Al carnaval de ferrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes dejar Me haré de albaca Un lecho en San Pelor Recién cortada del muerto Gracias Pola querido Oxígeno allí Los gallos de Chacabuco Mi amiga La montotera de mi alma El bodegón de Iriarte Niña Chay Dice Barbie querida Te vi la bombandera Dice Viva en el camión de Germán Pasa la vida Carosa De salamante Al calor Que va a negar Una rosa de amor Vanillo carabalosa Al carnaval de ferrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes dejar Me haré de albaca Un lecho en San Pelor Que se indultada del muerto Todas las manos arriba Estamos desde la yoga En la televisión pública Todas las manos arriba Con calabra Y en el camión de Germán Pasa la vida En carrosa De salamante Al carnaval de ferrero Llevan al alto Una rosa de amor Famiro canadónosa Al carnaval de ferrero Quiero robarle algún beso Dos metros No puedes negar de aire al manga Un recho a esa flor De 100 cortadas de albardo ¡Oh, oh, oh! ¡Viva la viola! ¡Eso lo quiero ver! Lástima que me está el drone, Castro Te veo un drone, Castro, querido Ahí se han caído Cecilia de la Alta de Buenos Aires Muchas gracias, eh Estamos en la Rioja, señores Y dice... Chiroja, niña que chaña Por la mañana mi corazón Y él al lado del fuego Tanto desvuelo Ni un desamor Ni un desamor Ni un desamor Ya, ya, por la ventana Y Inicio busca la salvación ¿Qué es? La salvación Dicen que quieren quemar a la tarde Se oye... Se oye la propanación La salvación Todos se oye... 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 Y el calor Recién cortada del huerto Estamos en la Rioja señores Viva la Rioja Viva Muchas gracias por estar presente La televisión pública Vino Sandra Riojana Y una comparsa de amanecer Chaña viste de blanco Vuelven al rayo Hombre y mujer ¡Vante Cristo! Hombre y mujer Dicen que tienen que parar a la tarde Se oye la perro pa' la nación Todos hemos hecho esa mujer Y no estés triste Vamos pa'l corso a los dos Y al carnaval de febrero Y al carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes dejar Me haré de albaca un lecho Y al carnaval de febrero Recién cortada del huerto Y al carnaval de febrero 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 17, 19 minutos Muy pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria Y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la tarde de Buenos Aires Y al carnaval de febrero Gracias. 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 Y si no, ya sabés, la recomendación de siempre, te bajás la aplicación de Ecomedios y nos llevas en el celular a cualquier parte del planeta. Vamos con las noticias, con las cosas que han pasado en la Argentina y en el mundo en las últimas horas. La tensión y la preocupación está puesta en la Armada Argentina que está buscando desde ya hace un par de días un submarino, el submarino El Ara San Juan, que está por ahora extraviado, Dios quiera que sea así, está incomunicado y ya llevamos casi cuatro días en esa situación. Hoy todo se ha despertado en cuanto a la búsqueda y en cuanto a que funcionen todos los alertas. porque supuestamente cada 48 horas debía comunicarse y hoy debería haberse comunicado y todavía no lo ha hecho. Pero ya en la última comunicación de hace 48 horas estaba con algunas complicaciones, decían. El Ara San Juan, submarino argentino que está navegando por las aguas del mar argentino, con 44 pasajeros a bordo, está supuestamente con algún inconveniente de comunicación, es de esperar y que solamente sea eso, pero extraña que no haya buscado alguna forma de dar señales de vida en las últimas horas. Por eso la preocupación, ya algunas fuerzas, algunos colegas de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Chile ofrecieron apoyo logístico para ir a buscarlo y colaborar, dado que están en esa zona, con algunos barcos comerciales en esos lugares, están tratando de colaborar para dar algún dato respecto del Ara San Juan, el submarino argentino que va con 44 pasajeros que estaba haciendo un trabajo de reconocimiento en la zona, unos ejercicios y que ya desde el miércoles no tienen comunicación y han perdido contacto con él. Por eso es la preocupación. Por ahora, a los expertos descartan cualquier hecho trágico, porque si no ya hubieran tenido otros indicios. Dicen, por el momento, lo único que podemos pensar es que está incomunicado y que está navegando sin contacto con el exterior, pero que sigue cumpliendo con su tarea de manera incomunicada. Especulaciones muchas, desde que haya tenido un problema técnico, desde que se haya roto la línea de comunicación con el exterior hasta que haya ocurrido algún incendio dentro del submarino y que eso haya provocado algún cortocircuito que hizo que las comunicaciones terminaran interrumpidas. Esta parte, la última, es la más comprometida en caso de haber ocurrido, porque de ser así podría haber comprometido también parte del aire respirable de debajo, y por esa razón podría complicarse más. Pero por ahora los expertos dicen que estas situaciones que están cerca de la tragedia todavía no son para tener en cuenta. Para ellos es una situación que puede ser habitual a veces, muchas horas sin comunicarse con un buque que está trabajando y haciendo tareas en ese lugar. Vamos con otros temas de las cosas que han pasado en la Argentina y en el mundo. Los dirigentes de la CGT dijeron hoy que no hay mayores inconvenientes con la reforma laboral que propone el gobierno, que ninguno de los capítulos de esta reforma contradice algunos de los beneficios que ya cuentan los trabajadores. Por el contrario, estos suman algunas ventajas, dicen, razón por la cual le dieron el aval para que pueda llegar al Congreso y ser discutida a la brevedad. ¿Qué más? En otros temas. Hoy es el día del militante peronista y un grupo de militantes, no sé si a propósito, imagino que lo deben haber hecho a propósito. Fueron al penal de Seiza a saludar a Amado Vudú. Mirá vos, Amado Vudú. Un liberal. Lo van a saludar a Amado Vudú y se sacaron una foto debajo del cartel que dice Complejo Penitenciario Federal. Están todos los militantes justicialistas debajo de ese cartel. No sé si será promisorio o no, pero bueno, ahí están con el cartel los muchachos. ¿Qué más? Desde la noticia judicial de la jornada tiene que ver con que el camarista Eduardo Freyler, el polémico camarista Eduardo Freyler, fue destituido esta mañana en un fallo casi unánime. Solo un voto en contra tuvo la destitución. Seis votos a favor de ser separados de su cargo. Uno en favor para continuar en su cargo, que por supuesto era del Frente para la Victoria. De manera tal que Eduardo Freyler va a ser destituido, ya fue destituido formalmente, ahora se seguirá con todos los pasos que corresponden a ver si se le inicia alguna causa penal, en el fuero penal o civil, por enriquecimiento ilícito y por no haber podido demostrar el origen de los fondos con los cuales declaró o hizo sus declaraciones juradas. Era el hombre más presionado para que dejara su lugar en la Cámara. Él se había negado, había resistido, incluso dijo que de ninguna manera iba a presentar su renuncia, que iba a soportar el juicio en el Consejo de la Magistratura. Así lo hizo y así hoy se llevó la condena de parte del tribunal de que lo expulsó del cargo. ¿Qué más? Sigue hablando el amigo Bursaco en los Estados Unidos. Sigue metiendo gente por todos lados, nombrando gente, casos, situaciones, empresas. No se salva nadie. Hay realmente, lo decíamos ayer, sorpresa en cuanto a los procedimientos, y la forma y a quiénes iban y coimeaban y las cifras que manejaban. Porque no andaban con chiquitas, ¿eh? Tiraban millones de dólares como si nada para conseguir sus deseos, ¿no? Bien, la última. Hoy hubo un allanamiento en la casa de Julio De Vido y de Roberto Barata, dos de los exfuncionarios del gobierno acá que están detenidos. En la causa, el allanamiento tenía que ver con la compra del gas natural licuado, el famoso GNL, que le comprábamos a Bolivia y a Venezuela. Y hoy la justicia allanó sus domicilios para ver si encuentra alguna información que pueda darle una pista sobre lo que se presume que han sido pagos excedentes en cuanto a los valores de mercado por la compra de esos insumos, ¿no? Ahora me pregunto yo, ¿15 años después van a inspeccionarte la casa para buscarte pruebas? Un poco lenta, ¿no?, que está la justicia. Y un poco ingenua también. 17.36 minutos. Voy saludando al hombre de los deportes. Al hombre que tiene todos los datos. No está mencionado en el FIFA Gay todavía. Por ahora. Por ahora. En cualquier momento podemos tener sorpresa. Es el tapado de la semana. Marcos Bernengo, ¿cómo le va, mi viejo? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Todo bien usted? No me van a encontrar, ¿eh? No me van a encontrar. ¿No lo vamos a encontrar? Las cuentas sencillas las tengo, pero no me las van a encontrar. ¡Qué bárbaro! No me las van a encontrar nadie. Que Bursaco siga tirando nombres, que me nombre, no tengo ningún tipo de drama. Ahí está, nombrame Bursaco, dale. Además de última me junto con Humbertito Grandona, ¿viste lo que dijo ayer? ¿Qué dijo ayer? Dijo que se quede en Nueva York Bursaco porque si viene para América, si viene para Latinoamérica, seguramente a alguna persona no le va a gustar lo que dijo. ¡Epa! Eso fue lo que dijo Humbertito Grandona en tono amenazante, negando todas las acusaciones que se hicieron hacia su padre. Comentó alguna que otra intimidad de los derechos televisivos de los mundiales 2022, 2026, 2040 y todas estas cosas que están hablando, negando obviamente todo. Dice que su padre le pone las manos en el fuego por su padre, que no tiene nada que ver. Pero sin embargo hay algunas cuestiones de la familia Grandona que no quedan claras, que no cierran. Como por ejemplo las cuentas de la familia Grandona. Hay un cuñado, cuando está casado con la hija de Julio Grandona, que comenzó siendo vendedor ambulante de flores, de flores ahí en los semáforos. Se puso de novio con una de las hijas de Julio Grandona y años después de ponerse de novio y casarse, formó una familia y tener hijos con una de las hijas de Julio Grandona, es propietario de una de las mayores constructoras del país, que por ejemplo construyó el estadio de Colón, construyó el estadio racional y algunas que otras obras más en los estadios del fútbol argentino. Siempre era recomendada esa constructora por parte de la AFA. Y se está verificando si a través de esa constructora se lavaba la plata de la corrupción porque hay muchas cuentas en Suiza que no cierran o por lo menos los contratos que se han firmado no dan los montos que se han comentado en papeles, no de manera oficial. Así que por ese lado podría ser la ruta del dinero de Grandona como lo limpiaban en Suiza. Hay un banco ya investigado en Suiza, Grandona tenía un banquero que le hacía todo este tipo de trámites, le fugaba el dinero de Argentina. Un gestor sería. Un gestor, sí, sí, no recuerdo el nombre, pero es bastante conocido, él siempre no tenía ningún drama en decirlo, era como su contador, un hombre que operaba siempre con una entidad de un banco suizo y son justamente el banco suizo que nombra Bursaco. Da la casualidad, ¿no? Que justo siempre se nombran las mismas cuevas, se nombran los mismos bancos, siempre son los mismos sectores financieros que participan en este tipo de acciones. Seguramente van a tener que investigar varias causas, van a salir de estos comentarios de Bursaco. Pero bueno, siga habiendo, sigan tirándola, están tirando bosta para todos lados. En cualquier momento, en cualquier momento algún que otro pedido de extradición va a venir, supongo que a Estados Unidos. Ya pidieron la extradición de Leos, del ex jefe de la Comebol, del ex presidente de la Comebol, del paraguayo, un hombre mayor que hoy se encuentra en Asunción, según lo que suponen. El problema es que, bueno, es un hombre que tiene muchísimo poder, ¿no? Creo que salga de Paraguay. Tiene directamente relación con el presidente de Paraguay, con Cartes, que fue, en su momento igual que Macri, presidente de un club de Paraguay, que fue deslibertad de Paraguay y tiene una relación muy estrecha con el ex dirigente de la Comebol. Por eso cuando decíamos, si Bursaco abre en serio y presenta pruebas fehacientes, datos chequeables, cuestiones que uno no puede negarse, acá caen todos, te digo, caen desde funcionarios del pasado gobierno, del actual, operadores políticos, jueces, fiscales, financiistas, banqueros, juevas financieras, dirigentes de otros países, empresarios televisivos, sponsors. La verdad que si abre la puerta... Picha, dentro de poco van a caer los discos. Dentro de poco van a caer a nosotros, ayer metió jugadores, ayer habló que el jugador de la Selección Argentina cobraba 200 mil dólares para ir a jugar en partidos amistosos. No se salva nadie. La verdad que tiene una bolsa de consorcio y va metiendo de a poquito, va metiendo cada vez más gente. Así que en ese sentido creo que mucha gente debe estar de acuerdo con Humberto Grandona, ¿no? Que se quede en Nueva York este muchacho porque si llega a pisar Sudamérica, no sé cuánto dura. Mamita querida, la va a pasar full, ¿eh? 17.36 minutos. Todavía no llueve en Capital. Ya volvemos. El calor me congela, el inverno me quema. 24-7 recapitulando escena. Quiero y no puedo y ese es el fucking problema. No tenente, es un delito y cumplo máxima condena a mi nena. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro o estacionás el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo, aunque ningún vecino venga a felicitarte, seguro más de uno va a pensar, ¡Viene ahí, campeón! Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Con el amigo Bernengo Comenzó una nueva fecha del fútbol argentino En la Superliga, ya están jugando en la paternal Argentinos Juniors y Colón ¿Tan temprano? Sí, sí, arrancó a la hora del mate Y capaz que lo nombrá Bursaco y arrancaron antes No querían caer también en la volteada Dijeron arranquemos antes de la polémica Antes que Bursaco nos ponga en la lista 0 a 0, no quieren hacer ruido No quieren despertar ningún tipo de sospechas Ningún tipo de inconvenientes Por ahora van 0 a 0, minuto 42 del primer tiempo Dos equipos que Argentinos Bueno, arrancó mal y después se recuperó Ha ganado una serie de partidos importantes Por ejemplo, ha tenido una gran acusación ante Racing Le ganó a Racing, le ganó a Central En Rosario, nada más ni nada menos Y Colón, que hasta hace una fecha Nada más estaba invicto de la mano de Eduardo Domínguez Que ha hecho una gran campaña De que llegó al conjunto Zavalero Por ahora, casi finalizando el primer tiempo No se han sacado ventajas Pero luego el fútbol sigue hoy en la Argentina Porque el decano tucumano, Atlético Tucumán El último clasificado argentino en la Copa Libertadores Va a estar recibiendo a Arsenal Al conjunto de los Grondona Eso va a ser a las 17.15 Y va a ser el árbitro Germán Delfino Y luego cerrando la noche 21 a 30 Newells va a recibir a Belgrano en Rosario Lindo partido para cerrar el viernes Entretenido partido entre Belgrano Un equipo que hace rato No muestra tal vez la solidez Que venía mostrando en la etapa el Russo-Sieninski Pero que siempre puede llegar a sorprender Más a Newells Que es un equipo ciclotímico No hace un partido bien o no mal Depende, está dependiendo mucho De lo que pueda realizar Brian Sarmiento Ha tenido bajas importantes Newells Ha perdido a Ascoco A Maxi Rodríguez A Formica En ese sentido Ha sido uno de los equipos que más ha perdido Bueno En consecuencia Lo que ha sido la crisis económica Que ha vivido el club Hace ya muchos años ¿Brian se quedará este año ahí? Él es hincha de Newells Él fue allá Porque es hincha de Newells Y una cuestión más de amor a la camiseta Que una cuestión de dinero Newells hace rato Que no paga los sueldos a tiempo Siempre está pidiendo algún que otro salvataje financiero Y viviendo jornadas políticas muy convulsionadas Y todo esto se le suma El conflicto que tiene la Barra Brava Que es una de las Barra Bravas Tal vez más picantes O más peligrosas Que está conectada con el narcotráfico En la ciudad de Rosario Y que la verdad Ha tenido episodios lamentables Para el fútbol argentino Como algún que otro amenaza de bala O han baleado directamente La casa de un dirigente La casa del abuelo de Maxi Rodríguez En su momento Bueno, son la verdad Muchachos bastante peligrosos Y todo eso se le suma al combo Newells Que hoy no está pasando un gran momento Pero tienen la chance de reivindicarse Ante Belgrano Mañana un partido muy interesante En la cancha de Independiente En Avellaneda Van a estar jugando River Plate Ante el local Ante el conjunto de Ariel Holland Ante Independiente Que todavía no confirmó el equipo El ex técnico de hockey Porque está pensando En la semana que se le viene Va a jugar contra Libertad de Paraguay Estuvo demasiado duro usted ahí ¿Por qué? ¿Por qué recordarle El ex técnico del hockey? ¿Qué tiene que ver? Porque viene el hockey Cada uno trabaja de lo que puede No, no Pero no Con ningún tipo de No lo dije No, no le veo una ironía No lo dije Espejorativamente No, no Me parece un excelente técnico Ariel Holland ¿Ah, sí? Me parece un excelente técnico Digo que viene el hockey Y nada más eso Dije que viene el hockey No, está bien Sí, no Pero usted no dice de otros Que vienen de otro lado Pero ninguno viene de otro lado Justo este se fue a acordar Que viene del hockey Pero ningún otro viene de otro lado Ahora falta que me diga Que viene del hockey femenino No, estuvo Dirigió ambos Hockey femenino Y masculino Ah, también hizo Sí, pero no No hay otro técnico En el fútbol argentino Que tenga esta característica Que venga otro deporte Así que Ariel Holland Hay que nombrarlo En el sentido Es un mérito muy grande Haber dado el salto Del hockey al fútbol Se ha adaptado Y está teniendo Un gran resultado independiente Está jugándose En la Copa Sudamericana Nada más ni nada menos Por eso Todavía no confirmó El equipo ante River Porque la semana Tiene que jugar contra Libertad de Paraguay Y luego el sábado siguiente Ante la Academia En el Clásico de Avellaneda En el Cilindro de Avellaneda Muy bien Así que el sábado a la noche Tenés un lindo partido Independiente River River independiente Y por el lado del domingo Si usted quiere hacer La previa Porque después se va de joda El domingo Que el lunes es feriado Sí señor Tiene para ver a la Academia Visitando la bombonera Nada más ni nada menos Para sacar el invicto Al conjunto de Guillermo Naceprieto Para dejarlo sin Para dejarlo sin el récord Del equipo de River En el 91 El equipo de Pasarela Ayer me enteré que Vudú Es vecino mío otra vez Vudú no Como es Bowe Bowe Walter Bowe Walter Ah porque Gustavo Está viviendo en México No 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 Walter Ah sí Sí Ah mira mira Bueno Así que el domingo 17 5 minutos Sí Va a estar ahí Viendo a Lautaro Martínez En acción Y también a Rossi El arquero de Boca En acción A ver si le topa Alguna que otra pelota Sí bueno Ya veremos Pero bueno Así el domingo El domingo va a ser un día feliz Para la Academia de Coca Que le va a sacar el invicto A River Plate Lindos partidos ahí En esta fecha del fútbol argentino A River no A Boca le va a sacar el invicto ¿Qué dije yo? A River Ah a River Las ganas que River sea invicto No señor El invicto a Boca Eh Boca le va a sacar Perdón Rossi le va a dejar a River Ya no sabe ni lo que dice Ya no sé ni lo que dice Ya está ¿Qué crees? No sabe cómo dibujarla Él quiere quedar bien Pero no sabe cómo dibujarla Buah No quería decir que Rossi le va a dar la mano a River Para que River Siga teniendo el récord De victorias consecutivas En el inicio de un torneo Ah Va Eso quería decir 17-47 Ya volvemos Vamos en Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Joaquín Tuculet, Sebastián Canceleri, que debuta al hombre de hindú, es el debut total en la selección mayor, Matías Orlando, Santiago González Iglesias, Emiliano Boffelli, Nico Sánchez, que vuelve a la conducción, Martín Landajo, Juan Manuel Leguizamón, Marcos Kremer, Pablo Matera, Tomás Labanini, Matías Alemano en la vuelta de Tachaparro, Agustín Crevi y Santiago García Bota, los 15 para enfrentar a Italia mañana a partir de las 11 de la mañana en Fiorentina, en Florencia. Ajá, qué lindo lugar, eh, para ir a verlo. Y la verdad que sí. ¿No querés que vayamos? Sí, igualmente los Pumas están justo en la semana que Italia se quedó afuera del Mundial, así que llegaron el mismo día que Italia se estaba quedando afuera, supongo que no habrán sido recibidos con mucha sonrisa, no habrán visto una cara de... De pocos amigos. De tuje, sí, 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 por acá, me dejaste el botón, es que tiene que llevar los bolsos. ¿Y después de esto qué hace a los Pumas? Después le queda el partido contra Irlanda, cerrando la gira de noviembre, y a partir de ahí se verá qué sucede con Dino Burkade. Ah, este era el final a resolver. Este era el final a resolver. Bueno, paciencia. 17.58, cambiamos de tema, me voy con una de las cuestiones que está en agenda de discusión en el Parlamento, el gobierno lo anunció que se va a discutir probablemente a partir de la semana que viene, uno ya dijimos era la reforma tributaria, el otro tenía que ver con la reforma laboral, que ya está acordada, las dos, una con la gobernadora y la otra con los gremios, y falta la cuestión previsional que entra dentro de la negociación con los trabajadores, con los gremios, y que por el momento no hay mayores objeciones, ¿no? Hay un tema ahí nada más que genera polémica, que tiene que ver con la actualización de los haberes de los jubilados a partir del año que viene. Vamos a hablar con un experto en el tema, Adrián Trócoli. Muy buenas tardes, Daniel Soria lo saluda. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias por entenderme. No, por favor, un placer. ¿Está bien la fórmula nueva que propone el gobierno para actualizar los haberes jubilatorios? ¿Bien para quién? Por eso, no, bueno, yo pregunto también primero, después vemos para quién o no. No, perdón por la chicana. Bueno, a ver, hay una cuestión fundamental. La fórmula actual tiene errores técnicos, eso es correcto, y por el otro lado ha dado muy buenas pautas de movilidad, especialmente cuando la comparamos con sistemas pasados o falta de sistemas. En la época de la convertibilidad simplemente no había movilidad y eso duró hasta 2009 con algunos parches por decreto. Entonces, cuando esta fórmula de movilidad surge, los resultados positivos para los jubilados y la previsibilidad, y que la verdad que hemos estado como abogados contentos en el seguimiento, cualquier cambio en esta fórmula da un poco de temor. Ahora, en comparación con esa fórmula, el resultado o las previsiones que se esperan con el cambio que propone el gobierno, y aparentemente, no, aparentemente no, ya acordado con buena parte del arco opositor, que han sido todos los gobernadores, tiene una diferencia numérica que asusta, castellano. Estamos esperando, o hay proyecciones que hablan de que la fórmula actual, si no se modificara, el año que viene tenía que dar entre 20 y 23 puntos de aumento para los jubilados. Y la propuesta del gobierno habla de alrededor de 10, 12 puntos, que sería la inflación para el año que viene. Entonces, ahí de movida, tendríamos que hablar de un 10% de pérdida o de falta de actualización para los que hoy están jubilados respecto al año que viene. Lo que no se ha dicho, que es importante, no quiero usar la palabra salvaje, ayúdame con algo, es que este cambio en la fórmula también va a afectar a los nuevos jubilados y bajaría, si se dan estas proyecciones, la sustitución del primer haber. Esto es, ¿cuánto de mi último sueldo voy a cobrar como primer haber de jubilado? Siempre se habla del 82, el 82 es mentira, quedó en el imaginario. Hoy podemos esperar un 70 como una muy buena sustitución del sueldo. 66 promedio. No, el promedio estamos mucho más abajo. ¿Más abajo ahora? Sí, sí, sí. A ver, en sueldos medianos a altos, estamos entre un 45 y un 54%. Los sueldos medianos a altos no son la mayoría, y de ahí va mejorando a medida que llegas a salarios muy bajos. En un salario mínimo, VitaniModel, estás en una sustitución del 82%. Pero parece difícil hablar de... A ver, no hay una sola empresa que hoy trabaje con un sueldo de 10.000 pesos. Claro. Entonces, hablar del salario mínimo de VitaniModel es complejo en el mercado, en el comercio. Yo digo, pensan en un empleado, por más joven y con falta de experiencia y poca, que vaya a trabajar y le digan, te pago 10.000 brutos. Es un poco fuerte. Claro. Además, 10.000 brutos son a partir de julio, creo, el salario mínimo de VitaniModel. Entonces, volviendo a tu pregunta original, si la fórmula es buena, el cambio para los jubilados no es positivo, por un lado. Por el otro, tenemos una frazada corta, esta es una discusión. Hoy en un programa me mostraron un video de Norma Pla, prácticamente si lo ponemos podemos decir lo mismo. Cambiamos el Ministro de Economía y el Presidente y tenemos el mismo debate. Exactamente el mismo problema tienen los jubilados, que no le alcanza para llegar a fin de mes. 7.200 y monedas, 7.246 es la jubilación mínima bruta. Desde el gobierno se habla de un déficit fiscal enorme, cosa que es cierta, no quiero decir desde el gobierno se habla. El gobierno está preocupado por el déficit fiscal que tenemos y 4 de cada 10 pesos que gasta el gobierno se van a lanzar para pagar jubilaciones. Entonces, es un tema complicado. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, bajar este índice de movilidad a algo que no le haga perder plata a los jubilados. Es decir, sigamos la inflación, que mantengan el mismo poder adquisitivo a lo largo del tiempo, es razonable porque evita aumentar el gasto ficticiamente, porque no es que están... A ver, obligarlos a aumentar el gasto en jubilaciones cuando no hay plata. Este sería forzar a aumentar el déficit, es un tema. Y por el otro tiene el gobierno dos objetivos muy fuertes. Uno es tener un déficit manejable, creo que hablan de un déficit cero, veremos si podemos llegar a eso. Y el otro es ser más competitivos para generar más plata, para aumentar el PBI, básicamente. O sea, generar más plata y gastar menos. Parecen un poco difíciles de hacer las dos cosas a la vez. Y este de los jubilados tiene ese planteo. Hoy hablabas de reformas integrales, si se quiere, no es la palabra que usaste, pero no se puede hablar de una reforma de los impuestos, una reforma impositiva abarcativa, sino hablamos del principal agujero que tiene el destino de los impuestos, que son los jubilados, y uno de los dos principales impuestos que tiene de recaudación el gobierno, que es los aportes y las contribuciones patronales que afectan a la competitividad. Hoy el costo laboral en la Argentina es muy elevado respecto a otros países de la zona, que se paga muchísima carga, y la intención del gobierno es bajar el costo laboral. Entonces, lo que se hizo fue estas dos cosas. Por un lado, reducimos las cargas patronales, que tiene largo, pero la idea es reducirla bastante, y por el otro lado, pagar un poco menos a los jubilados, pero sin que los jubilados, esto quiero aclararlo, sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Porque hay una parte que no estás mencionando, el texto que yo leí dice que la jubilación tendría una movilidad similar a la inflación, más un adicional que lo ponga por sobre la inflación, que ese adicional no se menciona, pero que se dice que sería de un 2% anual. La verdad no lo escuché el número, si fuera un 2% anual, si tenemos una inflación del 42%, como el año pasado es nada, si tenemos una inflación del 0%, del 2%, un 2% parece un aumento notable. Y si tenemos un 14% que como proyectan, a un 12% y pasaríamos a un 14%. Bueno, yo no sé por qué me gustó el número 14 en inflación para el año que viene, el gobierno pretende, o por lo menos en el presupuesto, hablar de un 10%. Menos, claro. ¿Vos crees que vamos a estar más cerca a la meta? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a decir 12%, esto daría un 14%, y con la quita a la ANSES, o con la reducción a la ANSES de cargas patronales, no daría un 20-22 como se estaba proyectando desde el gobierno hace 20 días, sino que el aumento de la fórmula actual estaría más cerca del 18-16, entre un 14 y un 16 parece que no estarían pagando el pato, digamos, tan fuertemente los jubilados, o por lo menos se le está pidiendo un esfuerzo, pero no nos estamos mandando al matadero. A ver, hay otra cuestión que también está afectando a los jubilados, que no se dice, que es la misma, no me quiero correr mucho del eje, pero los funcionarios de la ANSES están haciendo una batalla muy fuerte en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que reducir el pasivo, el stock que tienen de juicios, en el monto que les deben. La idea es modificar criterios, le han pedido a la Corte que modifique criterios firmes desde el año 2009 para que los juicios den menos, en castellano, en pocas palabras. Entonces, por un lado, no dar aumentos fuertemente superiores a la inflación de acá a futuro, y tampoco hacer que el stock, el pasivo ese que tenemos en tribunales de gente que se jubiló mal en los últimos 20 años, va a tribunales a reclamar, termine dando montos de los que se estaban dando hasta hoy. Hoy recibí sentencias, digo, de gente que aplican un índice que para la ANSES es distorsivo y da mucho, pero la verdad es que en la práctica la mayoría de los juicios terminan teniendo sustituciones, como te decía hoy, cercanas al 70%, y aunque llegaran a un 80%, hay un principio de la Corte que se pone en todos los fallos, que dicen en ningún caso se puede superar el salario del activo. ANSES sostiene que los índices que se aplican en la justicia pueden dar sustituciones, sustituciones incluso, dicen, superiores al 100% del salario, yo en la práctica es una cosa, no quiero decir que no existe, pero es tan excepcional que yo no he visto ninguna. Ahora, en el caso de, con el objetivo de achicar el stock de juicios previsionales, se achicó un poco con la reparación histórica, se supone que la reparación histórica lo que hacía era compensar con dinero en efectivo ese potencial juicio, pero a su vez tenían que anularlo al juicio. Sí, pero si era potencial, a ver, yo siempre defiendo la reparación histórica porque le soluciona, o da una solución, no la mejor necesariamente, pero una solución, a gente que nunca inició un juicio y no le iba a iniciar, de los cuales conozco cientos que dicen, no, pero ¿y cuánto demora esto? Y cinco años, no, voy a estar muerto o no inician. Entonces, a toda esa gente se le dio un aumento. Pero los que hicieron juicio, la verdad es que, más allá del discurso de la gente de ANSES, los números no coinciden con esto que decías de que ha reducido el stock. Muy poca gente que tiene juicios en tribunales desde hace un tiempo, ¿no? Quizás el tipo empezó el juicio hace seis meses. Adrián, si hay un millón de personas que ya estaban recibiendo la reparación histórica, habla de un millón de juicios que se cerraron. No. No. Eso es discurso. A ver, ¿cómo es? Hay un millón cien mil pagos más o menos, o por lo menos esos anuncios ANSES, de que se pusieron al pago. Pero, solamente, uno más o uno menos, 150 mil fueron con homologación judicial. Los otros 950 mil los pagó ANSES sin ir a cerrar el trámite en tribunales. Esto es, los pagó, no quiero decir por qué quiere, es un pago anticipado, que no necesariamente incluye la aceptación del titular y el trámite completo, que cierra con una sentencia a un juzgado. ¿Eso lo decís con conocimiento de causa o por comentario? No, 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 es así. Esto es... ¿Eso es un delito? ¿Estás hablando de un delito? No, 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 no. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Cómo que no? Si hay una causa, si hay un programa que se llama reparación histórica, que incluía aceptar lo que el Estado te daba a cambio de cancelar el juicio. No puede ser una cosa y la otra no. Si se le pagó al jubilado, jubilado cancela juicio, se acabó la historia. ¿Vos sabés que hay algunas personas que interpretaron esto y hicieron denuncias? Bueno, pero esa es la industria del juicio, que hace lo que quiere, interpreta todo siempre como quiere. Pero si hay un... Yo me ajusto a la norma aprobada y promulgada. Dice, acepto oferta del Estado, cancelo juicio. No hay una o la otra. No, es que no fui claro, Daniel. A ver. La ANSES le pagó, vamos a dar un ejemplo cortito, tenías más de 80 años, no te pregunté si querías o no querías, te subí el haber, directamente fuiste a cobrar y te encontraste con el aumento de la reparación histórica. Sí. Nadie te preguntó nada. Te metí unos años, te pongo 80. Esa persona no aceptó, no lo pidió. Es más, está reclamando en un juicio otra cosa y no renunció al juicio. Y se lo pusieron al pago igual. Bueno, entonces es una cosa ilegal que hizo la ANSES. La ANSES ha pretendido... Es ilegal porque está fuera de la ley, pero no está en contra de la ley. Qué difícil, ¿eh? La ANSES es un gris. La ANSES ha pretendido acelerar los trámites y hacerse la fácil a la gente, pero generó un gris complicado. Y es más, te doy un problema que está pasando en tribunales ahora. A ver. Imagínate esto, tenés 80 años, tenés el juicio terminado. Sí. Con sentencia, y te voy a dar un número así en el aire, pero de los que veo todos los días. Cobras 15.000 pesos, la sentencia dice que tenés que cobrar 30. Sí. ¿Sí? ¿La ANSES te pone al pago? Sí. 5.000 de aumento por reparación histórica. De 15 te lo subo a 20. Sí. Pero no cumple con el juicio. ¿Por qué no llega? Porque tiene demoras, porque demora un año en pagar. No digo con mala fe. Pero ahora en marzo están bajando, en febrero. Si no aceptás la reparación histórica, te lo bajan. Te lo repito. Ganaste un juicio. ANSES no llegó a procesarlo. Te hizo un pago de prepo por reparación histórica, que vos no pediste, pero ya la estás cobrando hace 4 o 5 meses. Si no tomás una determinación de renunciar a tu juicio que dice que tenés que cobrar 30 y además cobrar un retroactivo porque estuviste 5 años litigando y demás, la ANSES te va a bajar la prestación. Ahí sí entramos en una zona bastante más complicada. Obvio. Claro. Y además el dato, que es real, no es una interpretación mía, es un dato de ANSES, la cantidad de personas que tienen juicio y que aceptaron la reparación histórica son muy pocas. Ellos dicen que es un 30% de las ofertas realizadas. Yo te puedo decir que de 1.200 casos que llevamos en el estudio, podemos llegar a 10. ¿Qué hicieron? Que aceptaron la reparación histórica. Ajá. 12, así te lo digo, el 1%. Sí. ANSES dice el 30. Yo no lo he visto en la práctica. Entonces, vos decís que el ANSES miente, entonces. No, yo digo que el ANSES muestra... Había un ministro de Economía brasilero que tenía un dicho que era genial. Las estadísticas son como las bikinis, decía él. Muestran mucho, pero ocultan lo más importante. Ajá. ANSES dice que sobre las ofertas que ellos realizaron, hubo un 30% de aceptación. Lo que no dice es que 40% de las... Este es un dato que no estoy inventando, pero no está relevado. Lo relevé parcialmente. Es un reglamento muy parcial. Pero más o menos, 40% de las personas que tenían juicio y aceptaron, son personas que tienen el juicio parado hace 4 o 5 años y que ANSES debió pagar. Y esto no es cosa ni de esta administración ni anterior, acá no endilguemos culpas. Digo, pero como ANSES es un gigante, enorme, 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 demora mucho en moverse. Una de las cosas que ha hecho mal de manera sistemática es cumplir con las órdenes judiciales. Ahora, yo te pregunto una cosa, Adrián. ¿Dónde está el obus man de la tercera edad que salga a denunciar? Porque lo que vos me estás diciendo, vos no te animás a decirlo, pero yo si lo digo, sería una estafa económica y moral, si es que eso hizo el ANSES. Pero Eugenio le tiene más de más... A ver, hoy diputado, hasta mañana, Sergio Massa, es la persona más denunciada del planeta. Porque cuando él estaba como director ejecutivo, y esto insisto, no es personal, se puso de moda, porque parecía que funcionaba, denunciarlo al director ejecutivo porque no cumplía con las sentencias. Estamos hablando de cientos de miles de denuncias por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Él se presentó en tribunales dos, tres veces, veinte veces, y le dijo, no podemos cumplir porque no tenemos plata, recursos, el Congreso, gente, son muy lindas las sentencias, hacemos lo que podemos, fue digamos el plateo, y hasta puedo creerlo, no quiero desvirtuar la situación. ¿Por qué digo? ANSES tiene un plazo que se le hace imposible, tiene... No, 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 no uses excusa, no me pongas excusa, Adrián, no existe eso. La verdad, yo no lo acepto de ANSES ni de nadie. Tienen el personal que les sobra, tienen los recursos que les sobran, que los apliquen mal es un problema de gestión de cada uno de los funcionarios que llega al ANSES. No pueden, no pueden decir eso. Hay oficina y hay empleo por donde busque, levantas un corcho y sale un empleo de ANSES, no me digas que no pueden. Es cuestión de gestión. Está tan carcomida esa gestión de hace 30, 40 años, que obvio, el que viene tampoco se dice me voy a remangar y lo voy a arreglar. Dicen, ah, yo lo llevo, más o menos, lo vamos llevando. Bueno, Daniel, coincido con vos, no han sabido gestionar. Tienen todos los recursos que nos pueden sacar con impuestos. Y tienen impuestos directos, impuestos indirectos, tienen tasa, tienen un montón de cosas para recaudar. Y resulta que nunca los números le cierran. Te digo algo más grave. Más la industria de juicio, ¿no? Más toda la industria de juicio gigantesca que se ha hecho a través del jubilado. Y del gremio, ¿no? No estoy muy de acuerdo con el término, pero te entiendo lo que decís. Porque vos tenés que estar viviendo con ellos, pero yo no. No, 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 yo no necesito vivir con ellos. A mí me da mucha vergüenza, en términos generales, digo, si hablamos no del diario y del cobro y de lo que hago para vivir, me da mucha vergüenza decir lo que digo porque parece, es muy fuerte decir uno cuando sale del país, ¿y qué haces? No, le hago juicio al Estado. ¿Por qué? Porque no cumple con la ley. ¿Qué ley? La de las pensiones. Es fuerte. Obvio que es fuerte. Obvio, pero es la frase que se ha instalado hace 40 años. La hacemos y la hacen los gremios contra el Estado también cuando tienen que discutirle cuestiones gremiales, cuestiones salariales y toda la historia. Sí, pero te quiero aclarar algo. Esto estoy convencidísimo. Yo no necesito hacer el juicio de Badaro. Yo no creo, creo que es una deformación profesional fuerte. No solo la profesión, es una deformación de la sociedad que nosotros hayamos entendido que hacer el juicio es parte del trámite jubilatorio. Que vos vas, te jubilás y la segunda parte es ir a tribunales a reclamar lo que te falta. Es una deformación salvaje. Pero escúchame, Adrián, si todos los años se inventa una mala liquidación de algo. Toda la industria de juicio todos los años tiene una mala liquidación. No, porque este año liquidaron mal el inciso A del artículo 38. Y así todos los años. Vamos acumulando. Déjame cerrarte una de juicio, una cortita. Yo, para trabajar, yo creo que tengo trabajo más que suficiente con todas las situaciones que se escapan de la ley, que no puede una ley general cubrir todas las situaciones. Obvio. Te puedo decir, no sé, vamos a hablar de retiros por invalidez. Bueno, hay una enfermedad que no entró y la verdad que necesita un trabajo especial con una, si se quiere, una sentencia del caso particular. Un tipo que está afuera porque cobraba negro y hay que probar. Bueno, hay situaciones en donde yo creo que tiene que tener una solución particular y la verdad que en el sistema la única manera es tribunales o, si se quiere, podés ponerle un organismo administrativo en donde vaya un abogado a defender. Y ahí tengo el trabajo. No necesito esto de que vos decís de la industria de juicio de la máquina de hacer chorizo. Vamos y presentamos un formulario, porque en definitiva lo hacemos en formato de juicio, pero pedimos siempre lo mismo, para que el juzgado me ponga otro formulario diciendo siempre lo mismo y que el ANSES conteste diciendo la misma pavada y que terminen saliendo todas las sentencias iguales y después terminan en esto, es decir, no llego a procesar toda la pelota que armé hace cuatro años. Exacto. Eso es una barbaridad y ahí firmamos que desaparezca ya. La reparación histórica tampoco solucionó eso. Porque de vuelta al ejemplo que te decía hoy, si vos cobras 15, el juez dice que tenés que cobrar 30, que me ofrezcan 29 de 30, no 20. Claro. ¿Sí? Sí. En eso tenés razón, pero es parte de la negociación. Otra vez te van a decir lo mismo. Es lo que tenemos. Pero no se puede negociar así con los viejos. Obvio que no se puede. Obvio que no se puede. Está muy flojito de papeles. Obvio. Pero ¿cuál es la otra? Prometerle el 82% y nunca se lo pagás. O hacerlo festejar una semana y después se lo impugnás y se lo vetás y ya no van a cobrar nunca más. Bueno, vos acabas de mencionar una ley de hace seis años, no me acuerdo, creo que fue 2010, 2011, en donde los que hoy son gobierno decían otra cosa. Cuando estaban en la oposición sacaron una ley que ordenaba el reajuste para todos con los parámetros de la corte y que ahora cuando son gobierno van a la corte a decirle no me gustan. Pará, pará. La ley la sacó el Frente para la Victoria, amparándose en el fallo de la Corte. No, no, no. La ley la sacó el Frente para la Victoria con el apoyándose en el fallo de la corte. No, no, perdón. Estamos confundiendo de ley. Yo estoy hablando de la ley que sacaron que era el 82% del mínimo y la corrección para todo el mundo que fue vetada por Cristina en su momento. Esa. Esa no la sacó. Bueno, la sacó, ¿no? Salió del Congreso opositor y fue vetada por Cristina. ¿Cómo iba a salir del Congreso opositor, Adrián, si no tenían número? Pero llegaron. No, no, Adrián. La sacó el oficialismo. ¿Y por qué lo vetaron? Porque Cristina se dio cuenta que no podía. No, no, fue no, no. El bloque se dio cuenta que podía juntar votos y apoyaba el fallo de la corte y dijo inmediatamente hagamos estos leyes para que nadie discuta el fallo de la corte. Lo hicieron ley y cuando fue a Cristina, Cristina dijo, no tengo la plata, esto no va, lo veto. Y se acabó la historia. No, no, no. Te puedo asegurar que le votó todo el grupo opositor menos el frente para la victoria. No, votaron todos. Claro, se salió casi unánime la ley. No, no, esta no. La que vetó Cristina no salió con el voto del frente para la victoria. Bueno. Hoy es una anécdota, hoy es una anécdota. Es una anécdota media porque el PRO la votó a favor y ahora discute que eso que votó no es lo que quiere pagar en tribunales. No sé, a mí me estás haciendo política, pero no lo sé. No, no, estoy diciendo que depende del lado que estén, porque esto no es el PRO. Obvio. Sí, esto fueron unos, los otros y los que vendrán también. Obvio, sí. Y hoy tenemos una fórmula de cálculo de actualización que para muchos parece buena y después resulta que se van a dar cuenta que no. El señor Recalde, que hoy está en contra de todas estas actualizaciones, en el año 94 votó el MOPRE, la movilización previsional que estaba dentro de la 24241 y él dijo que ese era el mejor cálculo de actualización que había en la historia y no lo aplicaron nunca. ¿Sabes cuánto duró el MOPRE, no? Sí, todo, sí, un año. En realidad no duró un año, un mes. 15 minutos, no sé cuánto duró. No, un año porque hubo que esperar un año para que se empezara a ajustar y cuando se iba a ajustar lo cancelaron. Exacto, fueron tres ejercicios, eran semestrales, pero el tercero nunca apareció. Exacto. El de 31 de marzo del 95. Sí, señor. Y lo votó el señor Recalde. Lo votaron todos, ahí sí lo votaron prácticamente todos. El hombre que después, seis meses después, pidió la expropiación del sistema privado de pensiones. Y hoy arma otro esquema de actualización. Inventó otro esquema que fue el que terminaría de usarse ahora. Hoy en el Congreso, hoy, está en debate, creo que gente del Frente Renovador, no quiero, digamos, indicarle claro eso, que fija o que están tratando de presentar una fórmula de movilidad que toma de varios índices el mejor, lo cual también hice responsable porque calzaría, por ejemplo, el año pasado, 42% de inflación, 42% de aumento de los jubilados. Genial. Este año, 20% de inflación, 23%, vamos a ronder, 20% de inflación y 30% de aumento para los asalariados. Bueno, este año 30%, no, paren, si vamos acumulando lo mejor de todo, no hay manera de pagarlo. Claro. Pero tampoco hay que hacer lo que está haciendo hoy el gobierno que dice, el año pasado 42% te di 30%, este año te di 30%, estuvimos un poquito mejor el año que viene, no. Porque, ah, esto sí es importante, Daniel, que me estaba olvidando. Hay un error que no han dicho los gobernadores y me parece flojo que se les hubiera escapado. Bueno, aceptamos esto de la inflación, pero recuperá lo que perdieron en 2016. Como mínimo. Porque calzar con el salario mínimo de tal y móvil... ¿De qué estás hablando? A ver, un jubilado que estaba cobrando más que la mínima, el doble que la mínima... Lo que pasa es que no podés ir para atrás porque tenés la base de cálculo que se está aplicando, tenés que aplicar esa base de cálculo. No podés... Pero si van a cambiar la fórmula de movilidad para el día de mañana, para el año que viene... Para el 18 sería, sí. Para 2018... Pero en el 17 te tienen que aplicar la existente hoy, la vigente hoy. Pero el primer movimiento, el primer marzo de 2018, tienen por lo menos que emparejar lo que perdieron los últimos dos años. Pero ¿por qué? Si no lo dice la ley eso. La ley dice cómo es el cálculo y no dice emparejar. Bueno, pero si lo van a cambiar, tienen que calzar la pérdida que tuvo los dos últimos años. No, ya te digo que no. No hay fórmula que lo pueda hacer. Porque eso lo tenés que incluir en la nueva fórmula. Lo tenés que incluir en la nueva fórmula y la nueva fórmula no va a arrancar con un ajuste de algo que no aplicó la fórmula esa, sino que viene de una compensación de otra fórmula. Pero entonces no me cambie la fórmula y dejá que se compense sola. Porque si no cambiamos la fórmula... Pero la fórmula vigente no es correcta. Sí. Que tiene algunos desarreglos. Correcto. Entonces, ¿qué quedamos? O tiene desarreglos o es buena o no sirve, una de dos. Pero dentro de esos desarreglos, uno, que la endilga, yo no estoy del todo de acuerdo, es que viene con atraso respecto a la inflación. Pero por eso te digo que quizás el mix sería lo que dicen ahora de aplicar esta inflación en el 2018 más un 2, un 3% que se irá a discutir en el Congreso, cuál sería la adicional para ir recuperando y que siempre vaya adelante la actualización del haber jubilatorio de la inflación. Está bien, pero por única vez. No, 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 no sé si por... No, 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 yo te agrego esto. Para mí tiene que tener, por única vez, en la primera aplicación, recuperar la pérdida, que más o menos fueron 5 puntos, que se dieron en el último bienio. Sí. La inflación del año pasado fue 42, vamos a redondear, y 40. Y 30 se le dio a los jubilados, son los valores mentirosos, pero hubo 10% de diferencia. Bueno, este año, de esos 10% los jubilados recuperaron 5, me deben 5. Pónganme en 5 para arriba y después acepto que no suba más ni baje. Inflación más 1, más 2. Pero los 5 que me deben, pónganme a tiro de cuanto yo estaba cobrando hace dos años. Porque si lo que planearon es un mínimo, que no puede ser menor del 82%, mínimo, el salario mínimo y tal y móvil, les recuperaría a los que están abajo, pero los que están en el medio, y no muy al medio, apenitas, arriba del mínimo, que es la mayoría, no se recupera con lo que perdió en 2016. Realmente, Adrián, es una discusión ineterna, siempre cada uno tiene su visión particular, todos creen tener la fórmula del éxito para que los abuelos reciban lo merecido, hasta ahora hemos probado 20 fórmulas. Yo estoy convencido también que la fórmula de éxito no existe, porque tenemos este problema hace 30 años y no nos acercamos, porque el otro tema es esto que decís vos, de que cada uno dice, no, no, ahora hay que hacer esto, ¿y cuándo estuviste? ¿Por qué no lo planteaste hace? Porque ahora no tenemos resto. Y la discusión es... Siempre es la misma, cuando no manejan la plata tienen toda la fórmula, cuando les toca manejar la plata se dan cuenta que no era así, que no era tan fácil, y entonces empiezan a aplicar lo que pueden, y con la fórmula de lo que pueden siempre se va quedando uno atrás, el jubilado y el asalariado, estamos en la misma. Sí, los asalariados tienen más herramientas que los jubilados. Sí. No digo que estén bien, ¿eh? No, no, pero igual lo van perdiendo, igual lo van perdiendo. Entonces, bueno, pero es parte también de toda esta gran crisis que tenemos en la Argentina, y todos estos 50 años de historia mal escritas que hemos hecho en la Argentina, y que bueno, hay que alguna vez confiar en algo que dure, que pruebe, a ver si nos va mejorando mes a mes o año a año. Y después le ratificaremos o no la confianza si es que va por la buena senda. Pero la verdad que pelear hoy porque cada uno cree tener la fórmula correcta me parece que es pérdida de tiempo. Hay que encontrar una fórmula intermedia de los dos y probar y ver cómo sale. Porque la verdad que... Hay algo que creo que es positivo, no sé cómo termina, pero por lo menos a nivel de intenciones, el hecho que todos los gobernadores y el gobierno nacional digan, bueno, vamos a fijar tres o cuatro puntos. Reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal, evitar que se solapen impuestos. Son cosas de orden básico y celebro que se hagan. Me gustaría no ser siempre el que paga el pato. La mejor definición de la clase media que he escuchado en mi vida son los que pagan dos veces por lo mismo. Totalmente. Y más. En el uno pagamos hasta cuatro o cinco veces. No, pero digo, yo no pago seguridad, pero ¿cuántos tienen seguridad en el edificio? Ah, bueno, por eso te digo. Y mando a los chicos a un colegio privado. No, pero te hago otro cálculo. Te hago otro cálculo que vos sí pagás. La salud, ¿cuántas veces la pagás? No, no, por lo menos dos. ¿Qué? Estás contando mal. ¿Dónde vivís? No, bueno. ¿Dónde vivís? Yo te digo... ¿Dónde vivís? ¿Cuántas veces lo pago? ¿Cuántas veces lo pago? Acá en Capital. ¿En Capital? Entonces pagás ART, empecemos. Obra social, Impuesto Nacional de Salud, Impuesto de la Ciudad de Salud. ¿Querés que siga? Ya van cuatro. Debes pagar cinco o seis como mínimo. Me amargas te lo pago. ¿Sí? ¿Viste? Adrián Trócoli, muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad, ¿eh? A vos. Gracias. Hasta la próxima. 18.32 minutos, ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. La firma por el herencia de la tarantela se hará cargo de la planta que Sancor cerró en la provincia de Santa Fe. La planta que la cooperativa Sancor cerró hace ocho meses en la localidad de Santa Oficina de Centeno a causa de la crisis financiera que enfrentan en la actualidad, reabrirá en diciembre próximo cuando se concrete el traspaso del predio a la firma bonaerense La Tarantela, que prevé reincorporar alrededor de 35 empleados de la compañía láctea. El acuerdo está avanzado y la idea es que entre fines de noviembre y principio de diciembre se haga cargo La Tarantela, dijo el secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini. En marzo pasado, más de dos decenas de trabajadores de la planta, que tuvo en total una plantilla de 60 operarios, se alojieron al plan de retiro voluntarios y jubilaciones adelantadas que ofreció la cooperativa cuando decidió cerrar la fábrica. El resto continuó sin prestar servicios y percibir el equivalente al 75% de su salario por parte de Sancor a la espera de un acuerdo de este tipo. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini Deportes en Ecomedios A las 14, Fútbol al Rojo Vivo Con Franco Di Perna Te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda Deportes en Ecomedios A las 20, Vélez Radio Con Carlos Martino y Diego Guitián Deportes en Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Conectate con nosotros O 00220, общ tenemos el resultado Conectate la palabra Derecho Conectate Gracias. 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 18.39 minutos, seguimos en la barra de la City, la temperatura en la ciudad, 25 grados, ¿eh? Voy rapidito para saber cómo cerraron los mercados, ahí está Mariano Jaimovic, ¿cómo le va? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? ¿Todo bien, y vos? Bien, bueno, hoy los mercados cerraron, bueno, la bolsa cerró para abajo, cerró 0.5% para abajo, el Marval de Buenos Aires, a 27.100 unidades, realmente esto, bueno, fue bastante volátil, de acuerdo a, digamos, a cómo vino las dos jornadas anteriores, ¿no? Recordemos que el miércoles y jueves había subido 2,8% el miércoles y más de 3,60% el jueves, obviamente ya venía una baja bastante consistente, la bolsa, y bueno, se pensaba que hoy iba a cerrar también con una tendencia positiva, pero empezó al alza y finalizó a la baja, así que no logra recuntar bastante, a ver, era lo que venimos diciendo hace rato, ¿no? La bolsa ya sube el 60% en el año más allá de esta baja de hoy, y hay toma de ganancias y reposicionamientos de carteras también bastante notorias por este tema, ¿no? Ya llegó límites, como que se evidencia por lo menos para este año. De hecho, bueno, en el mes arrastra una baja de más de 2%, y bueno, por ejemplo, las principales bajas fueron de Banco Macro, que cayó 3,8%, de Aluar, que cayó 3,2%, TGS bajó 2,3%, y por el lado de los títulos públicos se registró una suba, una nueva suba que llegó hasta un alza de 1,3% en el caso del par bajo legislación de Nueva York, y el par en dólares subió más de 1%, así que bueno, la bolsa es bastante irregular, está en un sube y baja, buscando su equilibrio y su posicionamiento, bueno, en este tema quedan algunos inversores que están medio descolocados, otros no, recambian posiciones y obviamente obtienen buenos beneficios. Es, como te decía, bastante puntual, y depende de la cartera que haya armado cada uno y a qué plazo lo haya armado, ¿no? Obviamente. Por el lado, Dani, del dólar, realmente terminó una semana muy equilibrada, o sea, hoy el Mayorita finalizó al mismo precio, en toda la semana bajó apenas un centavo, quedó en 17,48,5%, o sea, bastante tranquilo, se puede decir, y sobre todo después del tema este de las tasas en pesos volvieron a subir, más que nada las tasas elevadas, que ya están en 28,75%, realmente el mercado, o mira otra cosa, o sea, el mercado está mirando al peso, realmente el dólar lo ha descuidado un poco porque obviamente la rentabilidad en pesos es significativa, entonces el dólar está planchado. Para decirlo de alguna forma, el minorista cerró en 17,77, es decir, bajó un centavo hoy, y en la semana bajaron dos centavos nada más, así que tranquilo, el volumen total operado fue 570 millones de dólares, es decir, cayó 4% respecto a la jornada de ayer. Así que por este lado, bastante tranquilo el mercado hoy, pese a la bajada del Marval, Daniel. Mariano, querido, gracias por el informe, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Chau, querido. Las siguientes empresas acompañaron a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. Descubrí tu vocación docente. Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conoce todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar o comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago compensa a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature. Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas. Aviso inmediato a la policía. Y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Gracias. 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 Víctor Hugo Morales, quien acaba de anunciar que le rescindieron el contrato en C5N, ya es tendencia en Twitter, están todas las redes sociales insultando al presidente Mauricio Macri por la decisión de echarlo. Nunca van a aprender que el presidente no tiene nada que ver con los medios de comunicación, no es como antes. que sí tenían que ver bueno, acá es una decisión del nuevo socio de despedirlo lo despidió también al productor al que fue el protagonista del insulto en los Martín Fierro a Diego Leuco también lo despidió a él en el caso del productor por conductas inapropiadas, dicen en el caso de Víctor Hugo le reciben el contrato y deciden que a partir de hoy no salga más al aire la otra también tiene que ver con el espectáculo, con la diva con Mirta Legrán con la señora Mirta Legrán tuvo ahí un contratiempo tuvo un contratiempo resulta que tenía que ir a viajar a Mar del Plata por el tema de la apertura del Festival de Cine Internacional que se hace en Mar del Plata, que organiza su hermano agarró su vehículo tomó su vehículo con su chofer y su asistente enfilaron por la ruta 2 y le dieron para adelante para llegar a Mar del Plata a la hora prevista y participar de los actos respectivos resultó que el auto de la señora pincha goma a la altura de Chascomús y se quedó con una goma menos no sé qué pasó ahí porque se supone que vos vas con un auto que se te pincha una tenés una en el baúl la carga y después seguí viaje no el conductor el chofer de la señora decidió dejar en el auto su clásico y conocido Mercedes Benz a la señora Mirta Legrán en compañía de su asistente Elvira y él se fue hasta el pueblo en Chascomús para parchar la goma miren ustedes cosa extraña ¿no? porque hay un auxilio en el auto para usar y no dejar el auto varado y menos la señora parada ahí en la ruta 2 bueno estuvo una hora y moneda la señora en la ruta 2 varada con su asistente Elvira esperando que el conductor volviera para seguir viaje hacia Mar del Plata debe estar por llegar en un rato a la ciudad de Mar del Plata para participar de los actos de apertura del nuevo Festival Internacional de Cine Marplatense nos vamos nosotros nos vamos 18.56 minutos vos quedate en la sintonía de AM1220 porque en un ratito está llegando un magazine financiero para acompañarte nosotros nos reencontramos otra vez el martes recuerden que es feriado largo este el último del año si no me equivoco ¿no? sí el 8 de diciembre nos queda después por ahí ah puede ser este nos reencontramos el martes que la pasen lindos cuídense chau con tanto desvuelo ni un desamor ni un desamor que no juega en el mayo carnavalito enloqueció la salvación que es la salvación dicen que quiere quemarlo a la tarde se oye la profanación aquí que no se oye la razón que es que no se poden que no se oye la razón porque ya está en la noche y que no se oye la razón Quiero tomar algún beso, no me lo puedes sacar Y aire al barra, un rechazo a fervor Que se encortara del huerto Todos seremos en Isapuya Y este es así Santa Fe Qué lindo Y ese A ver Y a borde La borde, Córdoba Estamos en la Rioja, señores Viva la Rioja Viva la Rioja Muchas gracias por estar presente En la televisión pública Vino, sangre ariocana Y una comparsa De amanecer A ver Chaña Viste de blanco Vuelven al radio Hombre y mujer Hombre y mujer Aos De no